Fui al hospital, esperé que se fuera a Gracie, mi familia. Pedí su cuerpecito y pues me la llevé a enterrar. Yo no creo que tú debiste pasar por todo eso solo, Rodrigo. Tu papá, Luis, hasta la misma Gracie tenían derecho a estar ahí, ¿no crees? No, era mi hija y yo quería estar a solas con ella porque pues quería hablar con ella, quería abrirme y poder llorar. Lo explico y pues no, con ellos no iba a poder, no iba a ser igual. ¿Por qué no ibas a poder? ¿Qué? ¿Qué te preocupa? ¿Que te iban a llorar y que dejaban de temerle al gran Fayer? Hombre, no es momento para andar pensando en tu reputación. No, no es por mis reputaciones. Tú me entiendes, la vida nos ha enseñado que tenemos que ser fuertes y nunca mostrarnos frágiles. ¿No es cierto? Y yo eso es lo que... lo que... pues lo que he hecho y con ellos no iba a poder abrirme y... pues poder conectarme con mi hija. Que te confieso algo. Contigo me siento bien hablar de esto y no me cuesta, como que me siento identificado. ¿Qué me quieres confiar, pues? Ayer me quise matar. Me metí al mar pensando que no iba a salir, deseándolo de corazón. Pues porque la neta, o sea, como que ya no le encuentro sentido a esta vida y quiero irme con mi hija. Pero no me atreví, ¿sabes? No tuve el valor. Esa no es la salida, Rodrigo. No es la salida. Por más de que tú ahorita sientas un dolor así que... que se te cala en los huesos, que te duele hasta el alma, te vas a acostumbrar. Te acostumbras a ese dolor así como yo me acostumbré con lo de mi mamá, con lo de mi hermano, ¿sabes? No, yo no creo que alguien se pueda acostumbrar a la muerte de un hijo. Eso se te queda para siempre clavado. Pero pensándolo bien, tal vez me lo merezco, ¿no? Por todas las cosas que he hecho. Es algo que tengo que pagar. ¿No crees? ¿Te gustó el episodio? Si quieres suscribirte, haz clic en este botón y no te perderás un solo episodio de Bajo el mismo cielo. Otra opción es visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos completos. No te la puedes perder por nada. ¡Gracias!